1-2 peruano, 14, 14 peruano de Brasil, vamos Perú, vamos Perú que estamos cerca del título sudamericano al saque rosa veniente, vamos Perú, último punto, con todo el corazón, vamos Perú, vamos Perú, campeón, 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 la última vez fue en el 80, de la mano en Lucha Fuentes, con Natalia y Nosa en la fecha de mí también, ahora estas chicas escriben una nueva historia, Perú le gana a Brasil, 3-6 a 2, Perú campeón sudamericano, arriba Perú, te dije que iba a ser una nota histórica, sabías que no quería parte de la nana de Brasil, te dije que iba a ser 5 puntos, 5 C, te dije que íbamos a dar